David, mire, hablando de la consulta para enjuiciar a expresidentes, uno de los expresidentes continúa muy activo, haciendo una y otra vez llamados a que no se lleve a cabo esa consulta para enjuiciarlo a él. Y es que, perdón, yo sé que de fondo de pronto escucha a mi chiquilla, porque somos papás que los dos trabajamos y andamos de aquí para allá, mi esposa y yo. Yo creo que a veces hay algunos adultos que se comportan como niños, y es el caso de Vicente Fox. Vicente Fox verdaderamente, híjole, pues no está demostrando para nada ningún tipo de madurez política. Nunca le ha demostrado. Pero en estos últimos tiempos es tal vez de los peores, peores políticos que tenemos, si se le puede llamar todavía político a Vicente Fox. Miren, cuando comenzó, se lo dijimos la semana pasada, pero es importante que lo platiquemos. Cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, después de haberlo atacado durante toda la campaña, Vicente Fox dijo, bueno, pues bienvenido al presidente, hay que aceptar la derrota, hay que construir, etcétera, ¿no? Y todo el mundo dijo, ah, mire, pues qué chido por Vicente Fox. Primeramente, después, comenzó con los ataques. Él, junto con Cuadrin, es de este tipo de personajes que creen que nos pueden ofender a los mexicanos al llamarnos por nuestro primer apellido, segundo apellido, si es un apellido común, común en nuestra hispanidad, ¿no? En nuestra idiosincrasia. Los apellidos mexicanos, pues tienen un origen hispano, ¿no? Debido a, ustedes lo saben perfectamente, ahí nos iremos aún más atrás, pero debido a la conquista de México, desafortunadamente, a la ocupación de México, a la invasión de México, pues tenemos apellidos hispanos, de origen hispano. Esa sí es la realidad, queramos o no, pero, pero, pues muchos de nosotros, la mayoría de nosotros tenemos ese tipo de apellidos. Para Vicente Fox, para Gabriel Cuadri, esto es ocasión de discriminación, que nos apellidemos Ruiz, que nos apellidemos López, que nos apellidemos Pérez, González, Gómez, ¿no? Para ellos son, es ocasión de molestia. Entonces, al referirse al presidente López Obrador, le llaman López, ¿no? Como tratando de minimizarlo, de discriminarlo. Cuando, pues, la mayoría de los mexicanos tenemos un apellido como los López, como los Ruiz, como los Pérez, ¿no? Es verdaderamente ridículo. Y así se fue Vicente Fox al principio del sexenio, hasta que aquí en Estados Unidos detuvieron al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, porque también fue funcionario de Vicente Fox. Y lo acusaron formalmente de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares de un cártel de la droga. Bueno, imagínese usted, esto ocurrió en ese entonces. Esto pasa y Vicente Fox deja de tuitear, deja su teléfono y se vuelve a mlober por un ratito. Pasa el tiempo, ve que ya no va a enfrentar tal vez las consecuencias por eso y regresa a ser un, pues, un inmaduro político, un inmaduro absoluto en su forma de expresarse. Ha estado tuiteando una y otra y otra y otra y otra vez sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes, pidiendo a la gente que no voten para que se le enjuicie a él, ¿no? Imagínese usted, ya ve que le está llegando el agua. Y en una de las últimas la llamó una farsa, ¿no? Dice que es una farsa. Despotricó una vez más contra la consulta para enjuiciar a expresidentes. Dice, amigos y amigas, no nos prestemos esta farsa. Hagamos les, así dice, hagamos espacio les, el vacío total. Es que aparte escriben con las patas Vicente Fox, dice, hagamos espacio les, el vacío total. Nadie a votar el primero de agosto. Ya los juzgaremos por tirar nuestro dinero a la basura. Oiga, qué pido con Vicente Fox, ¿no? Es como verdaderamente, ¿no? El que va a ser juzgado, pues obviamente dice, no, no me vayan, no me juzguen. Van a tirar su dinero a la basura. Pero qué poca madurez política, ¿no? Y así están todos los mensajes de Vicente Fox, ¿eh? No se crea que es el único en el que el expresidente despotrica, como dice la revista Proceso, en contra de la consulta y en contra del gobierno del presidente López Obrador. A ese nivel está Vicente Fox, pobrecito, ¿no? Hablando de, echándole la culpa de todo al presidente López Obrador, ¿no? Llamándole cínico, de la pareja López, le dice, ¿no? Comparándolo con Daniel Ortega, imagínese usted. No, no, no. Vicente Fox está verdaderamente en la calle de la amargura, en estos momentos. Y si la gente se da cuenta, la gente que le responde, híjole, es muy dura con el expresidente de México. Y, mire, nosotros seguimos, obviamente, revisando aquí y allá. Estamos revisando en todas nuestras pantallas. Si ya salió el presidente López Obrador, ahí lo tiene usted, nosotros se lo estamos poniendo. Revisamos al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Ya están abiertas ambas pantallas, están ambas pizarras, pero todavía no sale el presidente. Nosotros estamos muy muy pendientes. Acuérdese, hoy es lunes, darán a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas, los videos de los avances en las obras de esta de este gobierno. Y, pues, nosotros estamos más que pendientes. Le quiero, antes de cualquier cosa, pues, vámonos, vámonos por ahí.